The mer CPU Brisa, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua Y acuerdate, a donde las echas que mañana tienes que ir a por ella Y cuando salgo, era en las 2 de la noche, había bajado la marea la dejé amarrar tal como me lo vio la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina eran las dos y media de la noche risita, ¿qué hay? ¿la has hecho? allí le ha hecho a jefe acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto en su ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero risita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí mira, el bañador en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador voy a la playa había subido la marea risita 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 eso risita 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 y la encontré porque se estaba montabó a la paellera agarrada entremecía entre las piedras de chipionas del faro risita y cuando entro al restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la mitad la venta paellera risita ! risita risita ¡Azómate! ¡Azómate, mío! ¿A dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua en torrenta, una luz! ¡Había subió la marea! ¡Esto! ¡Hay que hacerse ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ay! ¡Llama a Sevilla! ¡Ay! 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 ¡Jajaja! ¡Estuve yo con el Pachado! ¡Con el Pachado y con la maquilla! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Vez! ¡Para Sevilla! Y me... me... y al último que cuando ya salió la vida de regla... ...estamos llorando... ¡Ay! ¡Ja! ¡Me... me cobró a... ¡Jajaja! ¡Jejaja! ¡Me cobró! Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había ganado más el agua y por la mañana había subido. En el PRESTICIO. ¡Aquí era hasta más bonita las paelleras, algo peor es que yo estaba en el barco ese del petróleo! En el PRESTICIO. ¡Eres petriense! ¡Y ya no trabé más la cocina! ¡Ya me aburrí sin la cocina! No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay, ya aburrecí la playa! ¡Es mucho raro, los dos! ¡Ya te estoy, no es para tanto, hijo! ¡Ay, ya aburrecí! ¡Ah, sí, yo no quiero arroz, Jesús! ¡Yo no quiero arroz ni en China! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.